Hola, bueno, yo soy Pepe Pelayo, autor de libros de humor para niños y para adultos también. Y estoy aquí porque quiero enviarle un cariñoso saludo a todos los estudiantes de la Escuela Roble Huacho, perteneciente a la Fundación del Magisterio de la Araucanía, allá en esa región tan linda. Entonces todo eso me lo cuenta la profesora Gloria Zambrano y me dice que van a hacer muchas actividades por el mes del libro y específicamente por el día del libro. Así que me dice que me conocen, que me han leído mucho allí y eso me pone muy contento. Es un estímulo más para seguir escribiendo historias para niños. Pero quiero además de saludarlo, mandarle un mensaje y es en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo que cuando nos dice que lo mejor es estar en casa, quedarse en casa, es cierto. Pero eso no quiere decir que estemos aburridos en casa. Tenemos que leer, tenemos que reír, tenemos que jugar, tenemos que estudiar. Todo eso junto, todo eso a la vez es como único, se pasa bien y salimos mejor de toda esta pandemia que estamos padeciendo. Pero yo creo que pronto vamos a salir y quizás, quién sabe, si nos vamos a conocer en vivo, ojalá. Así que les deseo lo mejor. Por favor, pasen el mes del libro este y envíenles el libro lo más feliz que puedan y si quieren hacerme preguntas, comentarme aquí abajo, me escriben y yo enseguida les respondo. Un abrazo. Chao.